Ya estoy bien con mi buena suerte Al fin para siempre te pude arrancar De mi pecho que con dolor al perder A mi lado ya lo veré más y más Ilusión que se hizo el corazón sufrido Que solo ha conseguido tristeza y pesar Solo me quedan los amargos gemidos Y no volver a amar a nadie más Así me encontraba tirado en la fonda Agabando mi vida tomando licor Calmando el dolor de esta honda herida Que tú has dejado por el desamor Ya te arranqué de mi sufrido pecho Que solo a ti te pudo bien amar Teniéndote muy dulce en el lecho Los bellos sueños no se pudieron realizar A Dios amada se perdió todo ese sueño De juramentos, promesas y fidelidad Así pasas y fidelidad Así pasaste tú con leve viento Calmando el dolor de esta honda herida Que tú has dejado por el desamor ¡Suscríbete al canal! Ya estoy bien con mi buena suerte Al fin para siempre te pude arrancar De mi pecho que con dolor al perder A mi lado ya lo haré más y más Ilusión que se hizo el corazón sufrido Que solo ha conseguido tristeza y pesar Solo me quedan los amargos gemidos Y no volver a amar a nadie más Y no volver a amar a nadie más Así me encontraba tirado en la fonda Acabando mi vida tomando licor Calmando el dolor de esta honda herida Que tú has dejado por el desamor Ya te arranqué de mi sufrido pecho Que solo a ti te pudo bien amar Teniéndote muy dulce en el lecho Los bellos sueños no se pudieron realizar A Dios amada se perdió todo ese sueño De juramentos, promesas y fidelidad Así pasaste tú con leve viento Sin el amor y hacer morir el rosal Así me encontraba tirado en la fonda Acabando mi vida tomando licor Calmando el dolor de esta honda herida Que tú has dejado por el desamor